Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Arbés Zanero de Flores. En esta ocasión vamos a iniciar con un nuevo capítulo del curso de Zenos y vamos a ver cómo realizar la instalación de un Zempac. No se olvides de recordarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives las notificaciones para que te lleguen las notificaciones de los últimos videos que vamos a ir subiendo. Antes que nada, vamos a ingresar a la página de Zenos.com Vamos a ingresar a Product y vamos a ingresar al Zempac Catálogo. Los Zempac son adicionales o paquetes, plugins, que se le instalan al Zenos para mejorar su desempeño o obtención de información sobre ciertos dispositivos. Existen diferentes Zempac que tienen Zenos. Unos son los Open Source, que son los que ellos desarrollan y sacan de forma licencia libre. Los otros son los que desarrollan la comunidad. Y los Zempac que sacan directamente de forma comercial Zenos, como por ejemplo los de Cisco, algunos de Windows, de Microsoft, de Amazon, etc. Y algunos Zempac por suscripción, por suscripción, los cuales pues hay que pagar una mensualidad para poderlo utilizar. ¿Vale? Acá tenemos algunos de los Zempac que dicen que tienen, pues, están promocionándose. Y acá tenemos, pues, de forma a generar algunos Zempac, como los de Apache, etc. Podemos filtrarlos. Vamos a buscar acá directamente por Zenos Comercial y vamos a ver qué Zempac de pagos tenemos. Por ejemplo, acá tenemos los de IBM, tenemos de Amazon Web Service, tenemos Autonton, Audit Login, el de Apache Tomcat. Bueno, y acá pues vamos viendo los diferentes Zempac comerciales que nosotros se pueden adquirir directamente con la versión de pago. Acá tenemos de Checkpoint, de Cisco, vemos que tenemos hartos realmente. Si ves Citrix, podemos verlos todos directamente dando clic aquí en View All Zempac. Para no tener lo que ver de esa manera, podemos acá ver todos los Zempac que tienen en ese preciso momento estos Zenos, ¿no? Pues, obviamente, acá ya están tanto los de pago como los de los comerciales, ¿no? O sea, acá podemos ver directamente los de pago como los comerciales. Acá vuelve a cargar como lo tenemos ahorita. Vemos acá tenemos, por ejemplo, es muy importante los de Cisco, por más que todos los que tengan estos temas. Tenemos el de Hyper-V, para monitorear las máquinas virtuales que tienen ahí. Obviamente, también vemos de Citrix, también podemos tener de VMware, etc. Este Zempac vemos que es comercial, ¿cierto? O sea, que si lo descargamos, vamos a ver. Vemos que requerimos una suscripción, esto, para poder descargar ese Zempac, ¿no? Bueno, vamos a ver esto. Acá tenemos el ejemplo de cómo se vería el Zempac. Vamos a ver ningún tipo de problema. ¿Cuál sería la visión que se tendría para ese Zempac? Bueno, vamos a ver los Zempacs comunitarios o Open Source. Vamos a generar un filtrado. Que son los que realmente nosotros podemos instalar sin requerir esto, obviamente, ningún tipo de suscripción a Zenos, ¿no? Vamos a seleccionar solamente los de Open Source. Cabe resaltar que si vas a instalar es un Zempac. Primero, lee toda la documentación del Zempac. Por ejemplo, vamos a mirar un Zempac que de pronto nos interese realmente. Ya que acá en Zenos, acá nosotros vamos a mirar en Zempac. Cuando hicimos la instalación, la automáticamente instalaron todos los Zempacs comunitarios con unas versiones. Por ejemplo, vamos a mirar... ¿Dónde está Zenos Monitor? Ya lo tenemos. Miremos este HTTP Monitor. Vamos a abrir una nueva pestaña. Y también miremos... Entonces, vamos a ver estos dos Zempacs. Vemos que es Open Source. Acá me dice unos requisitos que se deben de cumplir. Por ejemplo, este HTTP Monitor. Esto requiere también el mismo Zempac. Vamos a ver si lo tenemos instalado. Vamos a ver. Acá lo tenemos. Vemos que lo tenemos en la versión 2.1.0. Vamos a ver cuál es la última versión que tenemos de Zempac. Vamos a ver... Me dice... Me dice cómo se debe configurar. Si... Si quieres verlo. Vamos a ver. No veo realmente el sitio de descarga. Me dice que... Me dice que... Más información... Hacer clic aquí para ver todos los Zempacs a disponibles por Zenos. Mientras tanto, que me carga esa página. Vamos a mirar este. Que este sí es. Tiene por acá... Algún link de descarga. Como se debe configurar el servidor. Para poderlo monitorear. Pero... Realmente no veo. Dónde está realmente el link. Los requisitos... Open Source. Ver documentación del Zempac. Vamos a ver. Vamos a irnos atrás. Por esta vez vamos a buscar los de comunidad. Vamos a ir directamente con los de la comunidad. No vamos a quedar ahí... Buscando el link de descarga. Los de la comunidad normalmente siempre están en Jira. Normalmente no nos re-direccionan a Jira. Vamos a ver. Pronto. Estos son comunitarios. Veamos. Acá tenemos comunitarios. Pues vemos que tenemos hartos. También hay que resaltar. Tenemos Davaya. Amazon Web Service. IBM. Hay que resaltar que esos Zempacs. Pues... Son buenos. Pero hay que leer muy en la documentación. O no será que vayamos de pronto a tomar un error. Y obviamente realizar su buena configuración. También en el equipo a monitorear. Bueno. Vamos a ver acá. Por ejemplo. Astrid. SSH. Vamos a mirar este Zempac. Dice... Ese Zempac funciona con la versión 3.2 de senos. Este no nos sirve porque vemos que la versión que funciona no es la... No es la... No es la... La adecuada. Ya que tenemos la 4.2. Entonces este Zempac no nos va a servir para lo que nosotros necesitamos. Miremos este Cisco. Bueno. Este funciona. Aún encontramos algún tipo de comentario que sea negativo. Este Zempac es diseñado por senos. Pero no es dado soporte. Bueno. Acá encontramos que se está intentando instalar. Esto trabaja en senos 4.20 hasta senos 4.23. Funciona bien en senos 4.25. Solamente hay que renombrar el paquete de Zempac no a 5. Y estar seguro. Hay que renombrar el paquete a esto. Acá. Y me dice que tengo que renombrarlo así. Estar seguro de crear el dispositivo. Esta estructura manualmente. O si no. No vamos a... No nos va a funcionar. Alguna persona que dijo. He probado esa solución. Pero no funciona por mí. Después de cambiar el nombre. E instalarlo. Pero vamos a ver. Vamos a hacerlo nosotros realmente. Entonces primero. Debo descargarlo. Vamos a descargar. Listo. Después. Según los comentarios. Solamente nos miren que nos estamos guiando. Es por los comentarios. Y estar seguro de haber creado esta estructura. Manualmente. Entonces vamos a ingresarnos acá a senos. Ingresar acá a infraestructura. Vamos a ingresar acá a network. Y vamos a ingresar acá a switch. Y acá vamos a crear. Como fue lo que decían. Esto de vice network switch cisco. Ok. Acá hemos descargado el Zempac. ¿Cierto? Vamos a irnos nuevamente acá a abrir pestaña. Vamos a mostrar en carpeta un segundo. Vamos a renombrarlo. Listo. Ya la acabo de renombrar. Acá vamos a settings. Vamos a buscar Zempac nuevamente. Vamos a cargar o vamos a instalar un Zempac. Seleccionamos. Acá lo tenemos. Vamos open y le damos ok. ¿Qué más decía acá esto? Bueno. Según esto ya lo realizaron. Esto soporta Cisco Catarix Zempac. Provides esto. SNMP. Basis modeling and monitoring for Catarix switch. Esto. Esto. Bueno. Esto es de la comunidad. No hay nada. Background. Zempac. Yo voy a decir. No. Listo. No hay nada más nada. Vamos a esperar un momento. Me dice que actualmente se instaló adecuadamente el Zempac. Vamos a mirar. Se llama esto acá. Cisco. Miralo acá. ¿Quién es? ¿Cómo se llama el paquete? ¿Quién es el autor y la versión? ¿Cierto? Entonces ya significa que acá cuando agregue esto. Un dispositivo a esta estructura que tenemos acá de su Zempac. Él me va a cargar el Zempac que acabo de configurar. Acabo de esto agregar a nuestra máquina. Acá tenemos los diferentes archivos. La licencia. Las dependencias que tiene el Zempac. ¿Si ves? Y la estructura. Mira cómo crea la estructura de esos dispositivos. ¿Vale? O de dispositivo. Y qué información me puede llegar a traer. Como la utilización de la CPU. El runtime. Etcétera. Pues información que también puede traer esto. El routing Cisco que tiene de forma predeterminada nuestro Zenos. ¿No? De forma predeterminada instalado. Bueno. Esto. Esa fue la instalación de nuestro Zempac. Vemos que no es nada difícil. Lo complicado realmente es encontrar esto. A veces un Zempac funcional de la comunidad de Open Source. Pero si apuntamos a los Zempac comerciales. Pues siempre vamos a tener esto. Una qué? Una. Los paquetes completamente actualizados. Pero obviamente ahí es donde tenemos que nosotros. Esto de entrar realmente a contactar a Zenos. O al personal de Zenos. Para que nos den una cotización correspondiente a esto. ¿No? Vemos que pues acá ellos tienen soporte. Mira que ya tienen esto. A última actualización del paquete. Fue relativamente a este año. ¿Sí? Entonces. Ahí donde nosotros debemos de contactar a Zenos. Para decirnos que por favor. Nos den acceso. O que nos vendan. Como hacen para vendernos este Zempac. ¿Vale? Bueno. Y no es más. Me despido. Recuerda que mi nombre es Fana Narbeza. Nero Flores. Nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto. Hasta pronto.